Hola, muy buen día. Y aquí está mi pedido de catálogo 5 para aprovechar al máximo las ofertas. Así es que te invito a que me sigas. Ya ingresamos a la página con tu número de socio y el NIP. Y bonos oriflash. Si haces clic aquí, vas a encontrar esta maravillosa oportunidad de tener dinero extra por el crecimiento. Nos vamos a ir rápido al pedido. Ya estoy viendo que aquí alguien ya hizo puntos. Y me voy a ir a pedido rápido porque quiero aprovechar las ofertas del outlet M-Bao-Darory Flame con 100 puntos. Y mi sistema Novage Entidad Ultimate Lift tiene más de 100 puntos. Así es que procedo a los códigos del outlet. 10, 11, 12, 12, 12, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 30, 40, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 32. El Orifén nos había mandado el proyecto outlet y bueno pues hay que aprovechar. Por ahí me mandaron una imagen que dice que la persona que se levanta temprano es capaz de muchas cosas. Así es que estamos aprovechando las promociones y creo que es todo. Y además voy a poner aquí también el código de mi juego de pulseras porque si las quiero, por supuesto que las quiero. En catálogo 4 hizo mínimo 100 puntos y ahora quiero la colección de pulteras pasión, espíritu y compañerismo. Aquí te dice, ya que está el sistema Novage, como vemos son 101 puntos y que hay que verificar la disponibilidad de todos los productos. Así es que estamos viendo aquí, tengo un código que vamos a confirmar en el siguiente paso porque hay precios que de repente no están ajustados. Se ajustan en el siguiente paso. Y también puedes ver ofertas que hay aquí. Si le das agregar, hay ofertas muy buenas, ve todo lo que viene. Son de productos ya descontinuados, sin embargo de repente te puedes encontrar por aquí cosas interesantes. Ah mira, Optimals, por aquí tengo una socia que posiblemente quiera aprovechar esa maravillosa crema de Optimals. Bueno, vamos a revisar el pedido. Ya está aquí mi set y están aquí los productos de, perdón, del outlet. Lo estoy consiguiendo todo hasta ahorita. Me está diciendo que está todo. Y vamos a ver qué más me agrega a la orden. Me agrega una crema en automático porque en el catálogo dice que te va a agregar una crema en automático. Para que la pruebes, está de verdad sensacional. Es una crema de aguacate con las propiedades del aguacate a tan solo 21 pesos. Te invito a que la pruebes, es altamente nutritiva. Y si no la quieres, pues le das clic aquí en borrar. Yo sí la voy a dejar porque es dar a conocer el producto. ¿Y qué más vemos? Tenemos aquí Novege, Setbox, tenemos revistas y cosas que me va a mandar Oriflame. Y por aquí, bueno, ya está mi cuenta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pagar con PayPal porque quiero que me mande Oriflame un producto gratis. Y lo voy a mandar a mi enlace. Aquí voy a elegir entre mandar enlace o centro de servicio o entrega a domicilio. Lo voy a mandar a mi enlace en Michoacán. Te cuento que tengo el privilegio de haber sido uno de los enlaces, de los primeros enlaces. Y aquí está, Jiquilpan Las Rosas. Qué bueno. Voy a pagar 45 pesos. Y aquí está la forma de seleccionar pago con PayPal. Si le doy pago con PayPal, me va a direccionar a la página. Voy a grabar el pedido. Espero que no se me olvide ninguna otra promoción. Creo que no. Vamos a ver. Voy a dar una revisadita rápida. Voy a dar una revisadita rápida. Y esta de hecho me la gané por reclutamiento y pues no le veo como mucho, mucho caso comprarla. Esa colección Emilia. Esta voy a querer otra porque la verdad es que está padrísima. Y vamos viendo. Si tienes dudas de qué más hay en el catálogo del outlet, bueno, pues aquí lo puedes ver en información comercial. Y vamos a ver aquí. Dice programa, bonos oriflash, cartogram, soporte de ventas. Parece que el outlet todavía no está disponible por aquí. Así, outlet premium. Y aquí está el outlet premium. Viene todo en tu página. Para que puedas ver todo, prácticamente todo esto ya lo tengo. Por reclutamiento. Bueno, está pasando por aquí este código. El código. Mi hija que ya viene por mí. Nos vamos a ir a desayunar. 29.411. Bueno, pues esto es lo pronto. El reloj está padrísimo. Vamos a darle continuar. Aquí también hay ofertas. Esto es que te tomes tu tiempo, que lo hagas con calma. Bueno, voy a quitar ahorita esta para que veas cómo se quita. Y listo. Ya te lo quité. Tengo una razón poderosa para verlo quitar. Que te tomes tu tiempo, que lo hagas con calma. Es como ir de compritas. Pago con Paypal. Y grabo pedido. Ya tengo mis ofertas. Me va a direccionar a la página. Previamente yo ya había dado de alta mis datos de la tarjeta. Y está iniciando sesión de forma segura. Aquí están. Voy a dar pagar ahora. Y listo. Además de que voy a tener flete gratis, que se me va a ver reflejado en otros pedidos, voy a tener un regalo por haber pagado con Paypal. Ojo. Gracias por tu orden. Esto es importante. Si aquí dice gracias por tu orden y sale advertencia, es que algo anda mal y ponte en contacto directo con Oriflame. Así es que aprovecha catálogo 5 de Oriflame. Compra más y ahorra más comprando, por mayor o por así decirlo. Oriflame premia tu fidelidad y gratis obtienes un perfume en la compra de un Lucia Outright.